Gracias, señoras y señores. ¿Recuerden solamente me cuentan el proceso, cómo identificaron el problematista? Sencillamente, lo primero que hicimos fue ponernos un nombre, los imparciales. En segundo lugar, lo que hicimos fue tratar de procurar decidir las instrucciones que nos dio el profesor y las personas asistentes. En tercer lugar, de escucharlos, ¿sí? No tratar de imponer nuestras ideas, a pesar de que el grupo era bastante diverso. Eso fue lo interesante. No imponer, no creer que porque uno sabe más que el otro, no nos escuchamos. Eso nos facilitó rápidamente seguir las instrucciones, tener sencillez, tener un poco de humildad, que yo entiendo que no es fácil. Y fue fácil, simplemente fuimos agrupando por características, por ítems que fueran similares y ya, ahí está el trabajo, que ya después lo podremos ver, o lo podrán observar. Muchas gracias.